Me ha tocado hacer una pregira antes de que viniera el presidente, un poco para tomar el pulso, cuáles eran las principales preocupaciones, 15 días antes. Después sí me tocó participar en la gira el día sábado, pero también teníamos asuntos en la asamblea legislativa que tienen que ver con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, reuniones con varios diputados. Entonces el lunes y el martes en la mañana estuve más dedicado a esas tareas. Y la Comisión de Reforma del Estado. Ya anoche me vine y pues estoy aquí ya participando muy contento. Es el primer consejo de gobierno de esta administración fuera de San José, en conmemoración de la anexión del partido de Nicoya, después de Santa Cruz, después de Guanacaste, ahora Liberia. Y estamos muy contentos. Al final yo siempre he dicho que digamos Nicoya y Guanacaste en general es la única provincia que tomó una decisión formal de querer ser parte de Costa Rica. Los demás de alguna manera lo fuimos porque estábamos ahí, pero entonces eso tiene un significado muy grande. Es decir, es la decisión de ser parte de un país que para nosotros implica una obligación y una responsabilidad para todos los guanacastecos. Don Rodolfo, vimos impulsar bastantes proyectos para la provincia. Una de las principales quejas de la población acá es que Guanacaste ha estado olvidado y que solo se ha enfocado en el turismo. Vemos que ahora es un poco distinto con los proyectos que anunció el presidente Carlos Alvarado durante esta semana. Bueno, efectivamente, en primer lugar, Guanacaste es una provincia que viene creciendo, ha bajado la pobreza sensiblemente en los últimos años, lo que no ha ocurrido en otras partes de fuera del Valle Central, de manera que ahí hay algunos aspectos muy positivos. La migración que antes existía de Guanacaste hacia otras provincias hoy ocurre incluso al revés, de manera que eso demuestra que hay alguna vitalidad, por supuesto que hay problemas históricos muy serios, de pobreza, de limitaciones económicas y sociales, de problemas de infraestructura. Pero solo el proyecto tan amplio de agua para Guanacaste, el proyecto del museo, los proyectos de ampliación de la red vial, la ampliación de los vuelos y del aeropuerto, las inversiones de empresas en zona franca, pues lo que demuestra es que Guanacaste se está moviendo y que el gobierno le apuesta y quiere comprometerse con ese movimiento, igual que lo haremos con las demás provincias costeras y las zonas más deprimidas del país, que son las zonas que están fuera del Valle Central. Perfecto, muchísimas gracias a don Rodolfo por ampliarnos sobre este tema. Vamos con Melanie Corrales, quien tiene más. Sí, vamos a conversar en este momento con la ministra de Salud, doña Gisela Amador, y también con el presidente ejecutivo de la Caja Fernández.